Con este espacio de la programación y que es la parte de emprendimiento, de negocio, de empresa relacionado con la tecnología. Algunas de las cosas que voy a decir suenan suficientemente obvias como para que no tengan mucha explicación. Una de ellas es que el mundo avanza muy rápido y en los últimos años yo creo que todos tenemos la sensación de que avanza cada vez más rápido. A una velocidad que en algunos casos, en algunos ámbitos empresariales, definen como sensación de vértigo. Un vértigo que les produce todos los avances que se están generando en torno a la tecnología, esos conceptos de industria 4.0, cuarta revolución industrial, qué es lo que significa eso, qué implica en el ámbito social incluso, qué implica para el empleo. No vamos a hablar del empleo, si vamos a hablar de empresa y de cómo nos afecta. La tecnología tiene una característica y es que desde el momento en el que se introduce una nueva tecnología en el mercado hasta que se populariza, la tecnología es cara, no es accesible a todo el mundo y su aplicación en ámbitos prácticos, ya sea en la vida ordinaria o en la vida profesional y empresarial, pues se va produciendo poco a poco, hasta que llega un momento de madurez en el que los precios bajan significativamente, lo hemos visto en la capacidad de procesamiento de los ordenadores, en la capacidad de almacenamiento de los discos duros. Se dispara la curva de aprovechamiento de la tecnología y de evolución de la tecnología. Esa capacidad de procesamiento evoluciona de manera exponencial, la capacidad de almacenamiento se puede considerar incluso que llegará a precio cero, no tendrá prácticamente coste almacenar información en los próximos años y se populariza y llega a cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, profesional y empresarial. Estas evoluciones se están viendo venir en los últimos cuatro o cinco años en todas las predicciones que hace Gartner respecto de la aparición de nueva tecnología y cómo esas nuevas tecnologías, que en un momento incipiente requieren de mucha inversión, son líderes tecnológicos los que investigan en ese ámbito, tiene poca aplicación práctica, se empieza a investigar en mundos académicos y en mundos, insisto, muy acotados a gente muy disruptiva y luego poco a poco esas tecnologías van pasando a lo largo de toda esa cadena, a lo largo de los años, hacia aplicaciones cotidianas reales que vemos en el día a día. Gartner lleva sacando estas gráficas durante los últimos años identificando progresiones de la tecnología o previsiones de progresión de la tecnología en entornos de dos años, de dos a cinco, de cinco a diez, más de diez y bueno, con predicciones también de que posiblemente sean tecnologías que no lleguen a generar ninguna aplicación real. Esa evolución de la tecnología desde que aparece en esta parte inicial de la curva en esta de aquí hasta que llega al mercado y empieza a madurar y es más accesible, pues cada vez evoluciona más rápido. Curiosamente, bueno, pues marco en rojo algo de lo que vamos a hablar porque es una de las claves de lo que hoy supone ese término, esa acepción de Industria 4.0 o Revolución Industrial, ¿no? O Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es Internet de las Cosas? Que aparece en las curvas de predicción de Gartner en el año 2011. Ahora, la verdad es que cuando hablamos de capacidad de conectividad de las cosas creemos que llevamos muchos años hablando de esto y Gartner lo identifica en sus curvas de predicción de tecnología y de aparición en el mercado apenas en el año 2011. Lo curioso es que esa rapidez, esa velocidad de aprovechamiento de la tecnología hace que en el 2015 ya esté en un punto en el que muchos dentro del entorno del negocio tecnológico, del aprovechamiento tecnológico, ya están haciendo aplicaciones reales, cotidianas con Internet de las Cosas. Todo esto además se junta con la proliferación de dispositivos con capacidad de conexión, la multiplicidad de dispositivos conectados respecto de la población mundial que somos ustedes y yo. ¿Cuántos dispositivos están conectados respecto de la población mundial? Y la cifra supera ampliamente la población mundial desde hace unos siete años aproximadamente. Bueno, las curvas de la tecnología siguen evolucionando y al final nos encontramos con ese concepto que es el que empuja dramáticamente esa evolución tecnológica, esa aplicación tecnológica hacia la transformación de los procesos productivos, incluso de los modelos de negocio que es la hiperconectividad. Internet de las Cosas nos lleva a un mundo en el que prácticamente todos los dispositivos, si no tiene hoy por hoy, lo va a tener en los próximos años capacidad de conectarse, con nosotros, interactuar con ellos, incluso de conectarse entre ellos. Máquinas cotidianas, como puede ser la vivienda inteligente o máquinas industriales, desde las tradicionales máquinas de soldadura hasta los robots que ya están hoy por hoy, incluso en algunas de las pymes de esta región. Esa evolución tecnológica, insisto, que lleva a algunos a encontrarse, nos lleva a todos, yo creo, a tener dificultades para ver exactamente cuál es el futuro que nos va a esperar en los próximos años por esa evolución tan dramática de la tecnología, esa explosión de la tecnología y esa hiperconectividad en la que toda esa tecnología se va a mover. Muchas incógnitas, pero yo creo que una certeza clara. Yo creo que al final esto ya está en el cotidiano de nuestras conversaciones. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar en base a la tecnología. Y esto que puede ser una exageración lo podemos ver en ejemplos tan prácticos como el mercado de las agencias de viajes, por poner un ejemplo. En el momento en el que esto que llevamos todos en nuestro bolsillo evolucionó a lo que hoy por hoy tenemos aquí, que es una máquina con suficiente capacidad de computación, de almacenamiento de información y de conectividad por la movilidad que ofrece. Y los grados de libertad que da a los usuarios respecto de quienes quieren manejar el mercado, que en este caso serían las agencias de viaje, que nos ofrecen el producto que quieren colocarnos. En el momento en el que esto se populariza y se desarrollan plataformas colaborativas suficientemente amigables para el usuario como para que lo utilicen sin prácticamente ningún conocimiento profundo de tecnología, hace que nos hayamos cargado los usuarios prácticamente el mercado de esas agencias que veíamos prácticamente en todas las calles que vendían viajes hace tres o cuatro años. Todo va a cambiar, todo va a estar afectado por tecnología y lo que está por ver es cuál es la dimensión de esa afectación. Pero no es que vaya a cambiar, es que ya ha cambiado. Hay muchas cosas que ya son, bueno, pues en algunos casos, recientemente en una reunión en Madrid con un grupo de sindicatos que estaban trabajando en el ámbito del empleo y la tecnología, bueno, pues algunos hacían un poco de cruces con alguna de las cosas que están aquí, que yo creo que podemos ver, no sé si vamos a poder ver ese vídeo, pero lo que estamos viendo aquí son almacenes en los que todos los dispositivos naranjas que están debajo de esas estanterías son robots, robots inteligentes que reciben una orden de recogida de una estantería, van a lo largo de toda esa nave absolutamente desasistidos, se colocan debajo de la estantería que se supone que tienen que recoger y lo llevan o al muelle de carga o al muelle de descarga conforme esté programada esa operación. Los robots atendiendo en las tiendas ya lo hay, incluso en jugueterías hay robots que están atendiendo la entrada, los niños cuando entran y juegan entre ellos, digamos que interactúan en las tiendas está ocurriendo y si lo veremos en empresas de paquetería, pues vemos cosas tan llamativas como estas. Posiblemente sea un vídeo que algunos de ustedes ya hayan visto, pero si no lo han visto yo creo que llama suficientemente la atención como para darnos cuenta que ya están cambiando muchas cosas ligadas a la tecnología en cosas suficientemente cotidianas como puede ser una empresa de paquetería. Yo creo que todos seríamos capaces de contar cuántas personas hay en esas imágenes, yo he contado tres, seguro que no somos capaces de contar cuántas puertas hay en esa plataforma y cuántos robots están procesando de manera automática sin colisionar entre ellos paquetes que lo que están haciendo los operarios es simplemente colocarlos, el robot lee información de cuál tiene que ser la dirección de envío y todos esos cajetines que se abren en el suelo y que luego van volcando son cintas transportadoras que llevan los paquetes exactamente al punto de destino que se supone es el que tiene que recoger la paquetería para mandarla finalmente a su leucionata. Esto ya no es tu perición, esto es realidad. Esto es realidad. Bueno, podemos decir, vale, muy bien, pero esto es China, efectivamente, es una empresa de paquetería china. Bueno, podemos apostar el tiempo que vamos a tardar en ver esto en cualquiera de las empresas de paquetería que tenemos en nuestro país. Las cosas están cambiando. Hemos visto recientemente algún ejemplo de cómo esto, que es un sistema de entrega de paquetes de Amazon a través de vuelo de dron, pues ha tenido algunas incidencias. Un accidente recientemente, yo creo que fue una ciudad europea, haciendo un test. Bueno, pues ya se están haciendo entregas en algunos países de Amazon a través de drones, los vehículos autónomos o incluso la robótica en el ámbito educativo. Lo cierto es que siempre nos fijamos en tecnología y yo que trabajo en una empresa de tecnología, pues podemos tener esa mala costumbre de trasladar que cuanto más tecnología mejor, ¿no? La tecnología es muy importante en todo este proceso de transformación, pero lo que es más importante es cómo esa tecnología empieza a desdibujar las fronteras que hay entre sectores, entre actividades, dónde termina o dónde nos permite llegar la tecnología respecto de la actividad tradicional que teníamos en un sector, como puede ser el industrial, como puede ser el de cualquier empresa de servicios, ¿no? Hasta dónde podemos llegar esos nuevos modelos de negocio. Cuando decíamos que todo cambia, es que todo cambia. Hay cosas que parecían, bueno, pues impensables hace unos años y parece que estamos en batallas legales permanentemente porque la tecnología ha borrado esas fronteras y ha hecho que, por ejemplo, Uber, que al final nos empeñamos en verla como una empresa de transporte, cuando realmente es una plataforma de conectividad que lo que hace es unir intereses de usuarios, como en algunos casos profesionales, en otros conductores no profesionales, a través de tecnología, pues Uber está prácticamente machacando el sector tradicional del taxi, ¿no? Proliferan, por otro lado, herramientas parecidas a Uber ligadas a los taxis, otra forma de consumir ese servicio tradicional, en este caso con uso de tecnología. El Amazon Go, pues Amazon Amazon, que hablaremos de él ahora en un momento, hace unos diez años, era, pues incluso causa de mofa. Se venía a decir que Amazon había intentado borrar a las librerías del mapa y resulta que se estaba desangrando en ese intento por ser la librería digital, ¿no? Bueno, pues lo cierto hoy en día es que Amazon ya no es una librería digital. Amazon es una plataforma con tal alcance en el ámbito de la distribución logística, de oferta de entretenimiento, música y vídeo, pues que está cambiando también alguno de los paradigmas del negocio tradicional. Y la banca, que parece que también era algo intocable hace bien poco, pues también está viéndose afectada por la irrupción de la tecnología en la intermediación de productos y servicios financieros igual que el seguro. Si hablamos de Uber, bueno, pues Uber es una empresa de muy reciente creación y, bueno, sí es cierto que en Europa, bueno, pues están luchando por esa legislación que siempre va un paso por detrás de, bueno, pues de los avances tecnológicos y estamos viendo cómo está chocando el modelo tradicional con el nuevo modelo de negocio. Y esto que vemos aquí a la izquierda no son los datos de evolución anual de los ingresos de Uber, son las evoluciones trimestrales de los ingresos de Uber. Que en el último trimestre de datos que se pueden rastrear en Internet, pues está en 1700 millones de dólares la facturación de Uber. Uber, una compañía que todos seguramente podríamos pensar que está cotizando en bolsa, no está cotizando y seguramente en los próximos meses lo hará. Con lo cual, el impulso que puede dar esa salida a bolsa de Uber, pues también nos hará ver otra dimensión del modelo futuro de Uber. Y diremos, bueno, pero si Uber está pensado en una plataforma para mover gente, bueno, Uber recientemente firmó un acuerdo de colaboración con la NASA para diseñar, dicen que para el año 2020, el primer transporte urbano aéreo desasistido, es decir, sin presencia humana, con vuelo autónomo. Si hablamos de Spotify, es otra forma de consumir música. Pese a lo que muchos puedan pensar, en este mundo no es que se escuche menos música porque las discográficas se quejan de que no se venden discos. Se escucha muchísimo y se consume muchísima más música de la que se consumía en el pasado. Lo que se hace es con otra forma de consumirlo y con otro modelo de negocio. Ese modelo en el que parte de ese consumo se hace gratuito, esa plataforma lo ofrece gratuito y lo sustenta la publicidad. Y gran parte del negocio de Spotify está sujeto en base a las suscripciones. Pues Spotify a fecha de hoy está en 70 millones de usuarios, de los cuales la mayoría son suscriptores, que es esa barra azul clarita. De los 1.200 millones de dólares que factura en el último trimestre del año 2017, pues la inmensa mayoría de esos ingresos vienen por suscripción. Nace en Suecia, no es una empresa, una plataforma tecnológica de consumo de música que haya nacido en Estados Unidos, que parece que todo nace en Estados Unidos. Una plataforma que nace en Suecia y que ya está extendida en 32, implantada hasta más de 32 países. Netflix. Netflix, una plataforma también que viene a desbancar lo que era el consumo por Internet de vídeo bajo demanda. Más de 125 millones de horas de películas, series, documentales, con un añadido, también están unas cifras de 1.700 millones de dólares de facturación, insisto, eso son evoluciones trimestrales, con un añadido respecto de otras plataformas y es que Netflix introduce, para garantizar sus ingresos, introduce una variable que es el de la recomendación del consumo. Dentro de todas esas 125 millones de horas de vídeo, documentales, pues que almacena Netflix, no sé si hay muchos consumidores de Netflix en esta sala, pero a medida que tú vas consumiendo los algoritmos, el big data que hay detrás de Netflix, te va recomendando contenidos que se supone que son afines a tus gustos, en función de todo aquello que has ido picando o has ido visualizando a lo largo de la plataforma. De esta manera lo que hace es anticipar cuáles son los consumos de sus millones de usuarios para ir incorporando nuevos contenidos que le permita prolongar el consumo y por lo tanto la suscripción de todos esos usuarios a la plataforma y garantizando que además los van a enganchar por ese concepto gusto. Anticipa cuál es el gusto del consumidor y por lo tanto les va dando, va acertando en la compra de los contenidos que realmente los derechos de esos contenidos es lo que lastra los resultados de Netflix, pese a que tiene ratios de resultados muy buenos. Hemos hablado de Amazon y hemos dicho que está rompiendo fronteras, se ha metido en la distribución, ya tiene tiendas, tiendas en las que los usuarios entran por la puerta con la app de Google, pasan una barrera, van a las estanterías, compran y salen sin tener que pararse en caja a pagar. Es precisamente la app que llevan en su teléfono móvil, el que ha hecho toda la lectura de la compra que han realizado, salen y con una aplicación de pago automáticamente la compra queda pagada. Cada vez empiezan a haber más tiendas de Amazon Go y Amazon está poniendo en jaque a muchas empresas de distribución tradicionales. Lo que vemos aquí también es la evolución trimestral de la facturación de Amazon y si nos fijamos hay un pico en esa curva de facturaciones que son las navidades. Coincide exactamente ese pico, ese repunte de la facturación de Amazon con las navidades, ese momento en el que todos acudimos a esa plataforma, por lo menos yo lo hago también, a comprar los regalos o anticipar los regalos respecto de las fiestas señaladas. Una compañía que ha tenido también sus leñazos en términos de resultado de rendimiento de su actividad y que en el pasado, como digo, se ponía un poco en tela de juicio hasta dónde podrían llegar a aguantar pegándose el batacazo que se estaban pegando. Por otra parte, Amazon ya ha entrado también a ser competencia de Netflix. Amazon ya ofrece contenidos de televisión bajo demanda, de ocio, no solo a Netflix sino también a Spotify porque también ofrece servicios de música bajo demanda. Cuando decíamos lo de los bancos y el sector financiero hace un tiempo, aproximadamente hace dos años, yo leía un libro sobre Big Data en el que el presidente del BBVA decía exactamente que en los próximos años veremos cómo los bancos nos convertimos en grandes plataformas tecnológicas para vender servicios a nuestros clientes. Cuando uno lee eso y trabaja en una empresa tecnológica, dices, eso soy yo, yo soy una empresa basada en tecnología que presta servicios a mis clientes y a mis usuarios. Pues eso es lo que decía el presidente del BBVA hace dos años, que finalmente serían los bancos. Lo cierto es que los bancos ya preveían que esto iba a ocurrir. Estos son marcas, plataformas en Internet que intermedian o que venden, ofrecen productos y servicios financieros sin la participación de un banco tradicional como el que todos nosotros conocemos. Y este es el mundo del seguro, que también está afectado por esta evolución de los negocios a través de plataformas tecnológicas. Dice esa viñeta que en vez de arriesgarnos hacia algo nuevo, vamos a jugar sobre seguro y continuamos esperando nuestro declive hacia la obsolescencia. Y en algunos casos esto puede estar ocurriendo. La sensación de que por delante tenemos una balanza de tecnología, que no sabemos cómo afrontarla, que no sabemos cómo nos va a afectar a nuestra actividad o cómo va a afectar a nuestro sector, pues hace que en algunos casos, oye, no lo toquemos, dejemos las cosas como están, vamos a ver dónde nos lleva esto y ya actuaremos porque seguramente tendremos tiempo suficiente. Seguramente eso dijeron las agencias de viaje antes de que tuviesen que cerrar prácticamente el 80% de ellas. Innovación más inversión tecnológica, por supuesto. Yo no sé si me parece que andaba el Mineco por aquí. Bueno, pues tenemos que invertir en los habilitadores tradicionales, por supuesto. Esos habilitadores son cada vez más accesibles, nos dan más capacidad de automatizar procesos dentro de la compañía. Si hay muchas compañías que no tienen automatizados procesos, sí, pero eso no es transformación digital. Eso no es subirse al carro de la cuarta revolución industrial, ni es industria 4.0. Eso es recorrer un camino que ya hace tiempo tendría que haberse recorrido. Es aplicarse en tecnología para desarrollar partes del negocio hacia horizontes que inicialmente no teníamos previsto. Es servitizar productos, es monetizar datos, es pasar de una cultura de aglutinar datos a un aprovechamiento de esos datos para ver hacia dónde puede desarrollarse el negocio, cómo somos capaces de adelantarnos a la demanda de nuestros clientes, cómo somos capaces de ver si estamos enfocando nuestras líneas de producción en la dirección adecuada. Innovación, tecnología y talento. Esa clave que siempre se deja un poco para los grandes discursos. Lo importante en esta transformación digital es el talento, son las personas, y eso es cierto. Eso es cierto. Y voy a decir por qué. Cuando decíamos en el título de la ponencia, cómo surfear la ola de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, hay que surfearla primero dándonos cuenta de que esa ola está ahí, que podemos afrontarla de dos formas, esperando a que nos coja y ver si dentro de esa batidora que es una ola rompiendo, nos deja o nos deja vivos, o dotándonos de las herramientas y anticipándonos a las estrategias que nos permitan aprovechar a través de la tecnología ese tsunami, ese crecimiento exponencial de la tecnología que tenemos por delante. Ese es el cartel de un programa que yo creo que algunos, por las sonrisas que veo aquí, lo han visto, Cazadores de mitos. Esto es un programa de televisión en el que los dos presentadores lo que hacen es desmontar mitos, mitos a partir de la ciencia. Bueno, pues yo quería traer aquí cuatro mitos, o por lo menos cuatro que yo creo que son mitos y que permanentemente están en las conversaciones cuando se habla de industria 4.0. Y seguramente ahí lo que vamos a generar es polémica, que no sé si va a haber tiempo para gestionarla. Pero vamos allá. El primero, no es una cuestión de inundarnos de tecnología, no es que vayamos, que lo que tengamos que hacer es meter un montón de dinero, meter mucha tecnología y cuanta más tecnología tenemos, mejor vamos a aprovechar esta ola. Procesos mal definidos sobre los que se aplica tecnología, al final estamos digitalizando malos procesos. Meter tecnología que no nos va a llevar a nada, que no nos da una ventaja competitiva, que no nos abre mercado, que no nos abre nuestra actividad o diversifica nuestra actividad hacia zonas en las que nos pueda dar más rendimiento, no sirve absolutamente para nada. Podremos decir que hemos puesto un CRM, un MRP, que hemos metido un escada en nuestra planta, que hemos puesto una tienda online y que tenemos un montón de datos, pero que no nos han ayudado a crecer en nuestro negocio. El otro día, en la presentación de la Fundación Telefónica de una publicación sobre economía de datos, hubo una persona que intervino y dijo que era matemático, por supuesto, porque lo que dijo fue que el matemático, el que domina las matemáticas, domina el futuro. La clave de todo esto, dijo, es el algoritmo. Bueno, yo quiero decir que seguramente el algoritmo es muy importante en este momento. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando incluso de que las máquinas aprenderán de su experiencia, de su interacción con otras máquinas y con el ser humano, que serán capaces incluso de solucionar problemas que hasta ahora son incapaces de solucionar, que necesitan una persona que le diga cuáles son esas claves de la solución, pero que seguro en los próximos años serán capaces de desarrollar sus propios algoritmos para modificar su comportamiento en función de lo que nosotros queremos que sea ese comportamiento. ¿Es muy importante el algoritmo? Por supuesto. Pero yo le dije, digo, por más algoritmos que quieras hacer, si eso no te lo orienta a una idea de negocio o una aplicación práctica de lo que quieres conseguir con el algoritmo, da igual la cantidad de matemáticos que tengas en tu compañía, que se echarán horas haciendo algoritmos y jamás conseguirás un retorno real de la inversión que implica transformar digitalmente una actividad o una compañía. El robot no es nuestro enemigo. Podemos verlo con nuestro enemigo porque decimos que nos va a quitar puestos de trabajo, porque decimos, bueno, decimos, decimos. Hay muchas aplicaciones robóticas. Cualquier evolución tecnológica siempre ha tenido, bueno, pues, modificación de las formas de trabajo, se han destruido empleos, pero se han creado muchos más empleos a partir de la estabilización de esas disrupciones tecnológicas en la aplicación cotidiana y en el ámbito industrial. El robot nos puede ayudar a paliar una clave que el sector industrial lleva sobre la mesa como problemática muchos años, que es el relevo generacional. O sea, podemos empeñarnos en decir que todo lo tiene que seguir haciendo las personas y podemos seguir quejándonos de que nuestra pirámide poblacional nos está diciendo a voces que llegará el momento en el que no haya suficientes personas y, por supuesto, no las habrá, además, suficientemente formadas como para desarrollar toda la actividad que necesita nuestro tejido industrial. La robótica, insisto, no es nuestro enemigo. Es nuestro aliado en esa evolución, en esa mejora competitiva de nuestra industria y en la capacidad de generar más y mejor. Y, por último, y esto también es tirar piedras contra mi tejado, porque yo lidero una iniciativa de las empresas tecnológicas a nivel nacional, que es la Alianza por el Desarrollo del Talento Digital, en el que, entre otras cosas, pretendemos anticiparnos hacia esa visión de cuáles son las profesiones del futuro. En mi opinión, no hay una profesión del futuro. Estamos en el momento en el que hay profesiones, o por lo menos no del futuro como lo entendemos ahora. ¿Cómo va a ser el economista del futuro? ¿Cómo va a ser el médico del futuro? Sabremos posiblemente identificar cómo va a ser la forma en la que tenga que actuar el economista de los próximos cinco años, de los próximos seis años, el médico de los próximos cinco o seis años, cualquiera de las profesiones que nos podamos imaginar ahora. Yo creo que lo que tenemos por delante es una carrera en la que nos va a ir enseñando ese futuro, esa disrupción tecnológica, esa aplicación de la tecnología en el día a día, nos va a ir enseñando cuáles son los nuevos caminos que tendremos que ir transitando. Y los perfiles que se definan en los próximos años, pues seguramente tendremos que redefinirlo al cabo de cuatro, cinco o seis años. No creo, por lo tanto, que hoy por hoy se pueda decir cuáles van a ser los perfiles o los profesionales del futuro, porque seguramente ese futuro tiene una escala temporal más corta de la que hasta ahora veníamos utilizando para definir una profesión o un profesional. Y esto es básicamente lo que venía a contarles hoy aquí. Insisto, gracias por asistir a esta charla y muchas gracias a su disposición. ¡Gracias!